Bueno, por esta ocasión vamos a ver un tema de Pérez. Vámonos para el campo, que me ha pedido el suscriptor desde Barcelona, mi amigo José. Y bueno, empieza la seguilla en séptimo traste, tonalidad de la menor. Y mi séptima también va a meter el re menor. Y la falsetita, digamos, el punteo que hace de pulgar con los bordones al principio, lo voy a detallar no muy despacio. Sería quinta en el 2 apagado en quinta en el 3, cuarta en el aire, 4, 2 tirado, 5, 3, 5, 2. Vamos a hacer la primera parada. Ahora ligaríamos quinta en el aire apagado en 2 y 3, cuarta en el aire, cuarta en el 2 tirado, tirado, 5, 3 y 5 aire. Repito entonces esas dos partes. Ahora 6, 3, 5 aire, 2, 3 en quinta, cuarta en el aire, 5, 3, 5, 2 tirado. Repito las tres partes. Cuarta parte sería 6, 3, 5 aire, 5, 2, 5, 3, 4 aire, quinta, dos tirado, 6, 3, 6, 1. Siguiente parte ya, con ese 6, 1 apagaríamos ese 6, 3, digamos lo ligaríamos. Voy a hacer la última parte. Y apagamos en el 3. Apagamos en el 3, quinta en el aire, quinta, dos, quinta, tres, apagado en quinta, dos, quinta en el aire y 6, 3. Hacemos otra vez lo mismo. Y ahora hacemos un sexta aire apagado en el 1 y en el 3. Quinta en el aire, 5, 2 tirado, 6, 3, 6, 1 y ahora 6 aire apagado en el 6, 1, 6, 3, quinta aire y ya damos el 5. Y ya empezaremos, digamos, la rumba. Segunda, tercera, cuarta, quinta, quinta, ¡Gracias! 1, 2, 3, 1 y ahora 2, 3, 2, 6, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 5, 2, 3, 3, 4, 1 y ahora 1. 2, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 5, a stylizam disagree y ya me creo. 3, 4, 1, 1 y ahora después kg ya me creo un sextarias en, 1 y ahora 1 y 1 1 y ahora. final prix. 2, 1 y ahoraıl 2, 1, 1 y ahora. 2, 2, 1 y ahora. Ya las 11, 1 y otro, 2, 2. 1 y ahora Vera logwa, ya la pago en el pequeño. 2. 1 y ahora 3, 1 y ahora, 2 y ahora hay 1, 2 y ahora συν 0. Bueno, pues vamos a ir viéndola. La menor. La menor. La menor. Re menor. Mi séptima. La menor. Mi séptima. La menor. La menor. Mi séptima. La menor. La menor. La menor. Mi séptima. Mi séptima. Sol, familia. Lo que hemos hecho antes con los altas cantadores. Mi séptima. Mi séptima. Mi séptima. La menor. La menor. La menor. Mi séptima. Mi séptima. La menor. Esiład. Lo que tenemos. La menor. Mi séptima no. Recie. MaNo. Mi. séptima, y la menor bueno, pues como habéis visto, es la misma estructura siempre para que más o menos nos quede clara el la menor, y luego hace la séptima en las letras y vuelve a hacer la menor, y la segunda letra hace la menor, re menor después del re menor, la menor, y séptima y la menor y en el estribillo hace la menor, lo mantiene la menor, mi séptima y la menor y los acordantes que también hemos hecho ahí, ha sido la menor sol mayor, fa, mi, mi bueno, pues con esa estructura, espero que os sirva y que os guste y cualquier dudilla, pues me la consultáis sin problema